muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el house flipper y bueno después de la última casa determinamos que ya está terminada tenemos estas dos que son las que tenemos en propiedad la casa de verano y ya no voy nunca por allí y donde estamos ahora y me quedan todavía siete casitas siete casas qué bueno en verdad cuatro porque éstas las estaban a ser las últimas y no sé no sé exactamente qué podría hacer con ellas la verdad la de la luna que no le veo yo que le puede hacer mucho no entiendo no entiendo si podrá ser y fuera que no se ve muy grande tampoco a no ser que tenga un sótano o algo además da un poco de pena es que parece un búnker y qué más a ver esta no me acaba de gustar mucho porque tiene un árbol ahí y no sé qué le puedo hacer yo a esta casa es que esta casa ya está hecha prácticamente que no le veo le podemos cambiar la decoración y un poquito más no porque es que otra cosa pero que tampoco está mal o sea está para comprarla y venderla en verdad no le veo mira bueno piso en dos pisos dos pisos esto tiene dos pisos y dónde está el segundo piso porque la altura me voy a comprar esta tengo que ir haciendo todas así que compramos la del árbol a lo que nadie un árbol tiene dos bien bueno abajo imagino yo que abajo me dejarán construir porque el segundo piso no lo veo no sé ahora salto que de dudas a ver no le voy a hacer mucha cosa me parece a esta casa bueno a ver cómo es vale voy a estar enganchada y con tornillos vale aquí puedo pero aquí no puedo hacer nada no aparte para variar pues tiene malas hierbas esto es la puerta pensaba que era la puerta para salir parece una la puerta si me quiero ir que me siento aquí un poco encerrado ahora mismo esto que es ah va bien basura bien eso era una barbacoa eh una piscis bueno bien mira con piscis incluso hay un montón de cosas aquí es un arbusto pero normalmente esto que es usa ah mira que bien me han dado muebles de jardín vale eh nada voy a ver cómo está subamos a la casa vale está sucio por aquí unas zapatillas esto aquí es ah es que la casa está la casa en verdad está espectacular si parece muy un poquito estrecho esto la casa lo que hay que hacer es limpiar y quitar cambiar cositas es que está parece que la acabé de hacer yo esto esto no puedo no 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 tiene mucho sentido no si quito el árbol lo más normal que se venga abajo la no no se va con la mano si esto está fuera eh no no se quita nada de esto vale un poquito sucio si está pero quitando lo sucio no está tan mal vale oye esto está sucio eso está eso está pegado tú esto esto o sea esto yo lo vendo madre mía si encima están rotos no vale guardamos la pistola eh todo esto funciona muévete limpia no limpia si me he puesto algo por ahí eso que es el el router que bueno vale ahora como lo pongo yo otra vez en su sitio ahí bueno mira ahí no ocupa espacio vale y esto es el cuarto de baño listo esto está sucio ¿no? sí pero la mampara está sucia pues así yo diría que está sucia pero no la puedo limpiar vale vale esto está y aquí hay algo ¿qué es esto? ¿qué se supone que es eso? ¿qué es esto? no sé qué es sí que se supone que es esta cosa y aquí hay algo también a esto no pero hay algo más ¿quién deja eso encima del mueble? hay algo más todavía eso no le he dejado nada por aquí ¿no? no encontré yo una sorpresa pues no sé qué es esta cosa una alfombra para los pies puede ser puede ser ¿esto está pintado? no son azulejos ¿y esto? no anda ahí escondido ¿eh? esto también escondido ahí bueno pero eso en verdad no me lo marca como basura ¿esto? papeles, papeles hay más cosas para tirar por aquí hay algo sucio el suelo te he rayado en verdad no era manchado era sucio vale los papeles y aquí hay algo que no caja ¿eso? sí vale por aquí también hay algo que no sé qué es algo no a las zapatillas vale algo más y aquí hay sucio aquí hay una de las zapatillas vale por aquí hay sucio también por aquí los sofás y aquí ya está todo ¿no? ¿y la casa? ¿qué es eso? estoy viendo hay un bicho volando por aquí una mosca no sé si está por fuera no sé si son pájaros no, hojas ¿qué es eso? son hojas ¿no? están cayendo vale pues voy a empezar a pegarlo un lavadito de cara no le voy a hacer mucho vamos a cambiar los suelos no me gusta este prefiero le vamos a poner el suelo le vamos a poner paneles pero esto me gusta más sí me gusta mucho más como queda a ver ahí esto está bien así ¿no? vale ahora este trocito por aquí esto por aquí ¿el patio este? ¿qué lleva? no lo veo o sea no veo esto ¿dónde está? hasta el sol encima no se ve nada la habitación le voy a poner la misma porque vamos a cambiar el suelo si es la misma casa vale esto por aquí a ver cuarto de baño el patio esto vale esto no sé qué es pero le vamos a cambiar el suelo alto lejos del suelo algo más de esto a ver cómo queda y a ver si se ve diferente con el sol porque me gusta se ve más rústico la escalera le puedo cambiar el color sí vale se ha puesto como verde está como verde sigue estando verde se va a quedar así si no se pone verde está sucia a ver a ver claro pero esto debería ser todo del mismo no la he liado aquí debería ser como este color ¿no? porque si lo cambio claro estoy pensando yo porque esto ¿esto me deja cambiarlo? aquí también me dejan cambiarlo la estructura aquí he cambiado no sé ah los hierros el tejado el tejado está oscuro espérate porque no veo no sé lo que toco en verdad me gusta como está o sea tampoco cambiaría nada la fachada por fuera lo que me da miedo porque a ver cómo cambio esto bueno voy a pintar por aquí le vamos a ver el colorcito esto vamos a paredes un estamos en medio de la naturaleza pues un color un verde un verde verde pistacho no pero este me gusta además que con el el árbol y eso vale esto no lo puedo pintar me empezamos bien ¿y aquí la planta o qué pasa aquí madre mía el picho este ¿quieres quedar ahí? vale sí puede pintar pues queda bien igual la cocina no miren que tiene como unos paneles que me he dejado el bote pintura entonces hemos dicho que esta esquina no sé si se puede pintar ¿no? es que es esto que me molesta que no tenía sentido que no me dejaran pintar esto vale queda más bonita la verdad se ve todo más bonito vale pinto esto la cocina vamos a poner esto en su sitio otra vez que no moleste por aquí vale esto por aquí esta esta estaba ahí ¿no? ¿esto está encendido? ah no estaba apagado vale y la cocina bueno la cocina la puedo dejar como está no queda mal los paneles estos mire que hay bicho hay una mosca en serio hay una mosca estoy viendo una mosca todo el rato volando por aquí en verdad toda la casa es de lo mismo te voy a poner aquí unos azulejos la pared a ver le cambiaré el suelo también seguramente que no me acaba de convencer mucho te lo veo muy bien no sé hay algo más que no sea tan rojo hay tan ves estos me gustan más este me gusta más a ver voy a pegar con este bueno es verde como la pintura de fuera más o menos me gusta más que el rojo este cristal yo digo qué pasa aquí vale pues entonces todo esto esto y este compramos de momento dos más es que tiene hasta la decoración o sea tiene todo tiene las cremitas y todo todo me ahorran hacer prácticamente la casa vale que esto hay que quitarlo ¿no? aquí vale y ahora el suelo el suelo el suelo el suelo no espérate el suelo ventanas suelo azulajos a ver un azulejo que pegue con ese verde esto no va a quedar bien ¿verdad? no queda raro pero mola vale este a ver este demasiado cuadrito ¿no? igual en el suelo algo más cuadrito más grande que no sea hormigón a ver estos me han funcionado bien muchas veces bueno me gusta sí me gusta vale quitamos esto que poco más le puedo hacer a esta casa la verdad lavado de cara rapidito ah bueno no hay que pintar nada más está que está todo que está todo bien está todo hecho ya el jardín que pasarle no estaba sucio esto yo suciedad en algún sitio ah mi escalera perdón que ha pasado la escalera porque hay escalera ¿no? si la tengo que cambiar ahora o algo o sea si no la cambio desaparece o sea todo lo que he tocado madre mía bueno pues esto negro la base esto tejado también ya está ¿no? ya vuelvo a tener escalera ¿esas sillas son así? o es que las veo transparentes solo falta cargar también las sillas sí vale ¿esto qué es? uy vale un timbre de la puerta esto es lo que ya había visto sucio vale pues esto a ver si se pone verde ahí vámonos no veo vale este error ah digo mira el laguito que tengo ahí esa piscina no la voy a poner para qué lo voy a poner en piscina tiene un lago ahí gigantesco pensaba que se iban a poner en azul los árboles no los he visto azul digo ya está ya liado y ahora no puedo atrasarlos vale pues no sé qué hacer en este jardín aparte tienen su mesita y eso no veo cuando paso por los arbustos que un poco tontería meter ponerle más árboles a un sitio que está en medio del bosque mira como se atrasca lo que sí que voy a quitar son las florecitas estas que voy quedando por ahí que no sé por qué esto no lo quita la verdad la quita de todo menos las flores piscina no le pongo le ponemos tiene una mesita y dos sillas arriba tiene otras dos un columpio un columpio de estos sí le pongo cositas de jardín lo que me gustaría es saber dónde está la puerta de esto o está buscando antes y todo me parece igual acabo de ver creo que acabo de ver la puerta acabo de ver la puerta o lo que parecía una puerta a ver ya no sé por dónde pasó vale pues ya está no esto me queda esto ya y en teoría terminado ya todo limpio vale ahora quitamos esto vale esto y todo todo eso vale por aquí había más no había algo más por aquí por cierto la puerta está aquí la acabo de ver ahora de pasada de hoy tiene lógica porque hay un camino ahí ahora tiene su lógica antes no tendrán de especial las flores estas que no las puede quitar el cortacés que lo quita y quita las malas hierbas pero eso no rarísimo vamos a poner de jardín superficie no recreación sí y columpio y mirando al lago no mejor madre mía no puedo moverme con esto vale tenemos esto sus tornillos más tornillos ya está el laguito aquí tienes unas mesas también que más ah bueno aquí le puedo poner un ¿dónde está lo de la basura? o lo para conejo voy a un gallinero aquí en medio del bosque tú tú gallinas y un conejo también un zoo el zoo en casa a ver para que vivan los murciélagos a ver unos pajaritos también que más una barbacoa siempre va bien en verdad me hubiera ido mejor este que el otro que el de madera pero bueno ya está puesto el 100 en casa ¿no? espérate voy a comer los pajaritos de sitio los voy a llevar para allí aquí no los molesta nadie y ahí se puede ver la tele vale unas sillas muebles sillas ahí una silla sillas ¿qué sillas le pongo yo a esto? ahí erró para ver la tele ¿verdad? espérate para ver la tele mejor esto ¿no? mucho mejor vamos a ver un pedazo sofá vale igual no está bien está centrado y todo vale una mesita bueno más que una mesita dos ¿no? ahí son estas cosas no sé qué es eso vale esto en verdad bueno ya no sé qué más hacer está bastante bien que a ver normalmente pongo una piscina pero es que claro si te asomas aquí y ves esto pues que prácticamente te puedes tirar desde aquí pues no entiendo la piscina y aquello se ve muy verde aquello ¿no? una montaña eso se ve como un súper o sea se ve un verde nuclear ¿sabes? parece que no hay ninguna ventana para ahí si es una es una montaña pero es una montaña súper verde y fluorescente que parece que yo no sé bueno estoy rodeado de montañas de estas por lo que parece bueno pues vale mire por donde mire veo ese verde y ahí se ve la montaña más es que no sé muy verde todo liso sin árboles ni nada y ahí que parece un lago radioactivo eso bueno pues voy a vender la casa me la quito de encima ya y una casita menos porque esta es que prácticamente me han hecho la casa ya me han hecho la casa le he lavado de cara le ponemos cuatro cositas por el jardín y ya está la verdad me gusta más ahora como que está que como estaba antes el verde este me gusta le queda súper bien además tienes un árbol aquí en medio tienes un árbol aquí en medio me acabo de dar cuenta que no hay salón no hay salón pero no hay comedor comedor ¿qué es eso? ¿esto es el comedor? esto lo puede vender ¿es una pared? me da la sensación que es una pared no, no es una pared es una ventana ¿no? ¿y esto es lo mismo que esto? esto es aparte ¿no? una ventana esto es la puerta y otra ventana ¿no? está súper bien montado estoy pensando en poner aquí una puerta corredera vale pero sin palmera ventanas vale bueno no llega hasta el techo hay algunas hay una más alta ¿no? no recuerdo que había unas gigantescos ah bueno deberían ser puertas ¿no? más que ventanas estas me gusta vale vale así lo que he quitado de ahí ahora vale ahora pues tiene más sentido que esto sea como el salón el comedor sale por aquí y ya está ahora sí no me gusta más vale pues vendemos la casa ah bueno la palmera a ver si encuentro una palmera como la que tenía decoración tantas era una palmera ¿no? no como esta no mira como se parecía a esta no pero mira me sirve ala más bonita que la otra vale ahora sí me voy aquí le damos y voy a intentar esto nunca me sale bien pero bueno 46 me subes algo eh bueno algo salgo vale ahora subastar a ver cuánto saco de aquí precio de la casa me ha costado 59 59.000 coste de las obras que he tirado si no la ventana ya está ¿no? muebles comprados 1000 he sacado 500 de lo que he quitado que no he quitado mucho así y me han dado 4 madre mía si no es por por lo del jardín no gano nada en esta casa poquísimo voy a intentar regatearle que hace mucho que no a ver págame me vas a ganar 9000 págame yo que sé 1 10.000 a ver si quiere tu oferta es demasiado baja puedo venderte la casa bueno vale 10.000 así redondeamos redondeamos y ya está para ti a ver bueno no le hemos hecho mucho a la casa pero el jardín ya se nota bien dos fotos que montón pues bueno una casa menos a ver no había mucho que hacer de estas casas rápidas que te ponen para que yo creo que para que las compres y las vendas no no puedes hacer mucho más no había espacio no podía tirar paredes tampoco porque está el estaba el árbol ese ahí en todo el medio como si plantan un árbol aquí que hago yo pues no puedo hacer nada pues nada otra necesidad menos ya el siguiente día empezaremos casa nueva ya empiezan a venir aquí los perros empezaremos casa nueva y supongo yo que de las que me quedan pues una que ya nos llevará más tiempo y nada como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas al canal que siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós